En este momento estamos siendo expulsados de Venezuela, nos han retenido los pasaportes, no nos han comunicado la razón de la expulsión, ni tenemos ningún documento que justifique el por qué nos tiran fuera del país. En este momento veníamos a Venezuela por una invitación oficial de la Asamblea Nacional Venezolana, que es un órgano reconocido internacionalmente y reconocido incluso por el propio Maduro. Es un órgano constitucional e invitados por un órgano constitucional venezolano no nos han dejado entrar. Somos la primera delegación internacional que iba a visitar al presidente interino Juan Guaidó. No se trata de no dejarnos entrar a nosotros, sino de no dejar que el presidente interino Juan Guaidó vea a ninguna personalidad de fuera de Venezuela. Cuando en un país un dictador cierra las ventanas y apaga las luces, es que va a pasar de las palabras a los hechos. ¡Viva Venezuela Lima!